José Luis Chea, ministro de Agricultura y Deportes de Guatemala, señaló que la recuperación de estas 22 piezas arqueológicas representan también una reparación de la historia y la identidad de la nación. Las 22 piezas se encontraban en Italia, Suiza, Alemania, Estados Unidos y El Salvador. De estas, 9 ya están en Guatemala. Para las restantes, el gobierno realizará una inversión de al menos 300 mil dólares con el fin de concretar su repatriación. Para el 2017, Guatemala buscará la reubicación de 202 piezas esparcidas en diferentes países. Eduardo Hernández, jefe de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, indicó que el 2016 ha sido el año en que el país ha logrado recuperar la mayor cantidad de piezas arqueológicas y que estos fragmentos se encuentran en el extranjero, producto del saqueo que se dio entre los años 1960 y 1970 en Guatemala. Las autoridades informaron que tras la recuperación de las piezas, éstas entrarán a formar parte de la colección del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala.